Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, aquí estamos ya en el capítulo número 4 de nuestro amigo Rurtag, el enano de barba poderosa en el mundo de Dragon Age Inquisition. Como recordaréis en el capítulo anterior ya se nombró la Inquisición, se quedó nombrada la Inquisición, se instauró la Inquisición y como base principal fue Feudo Celestial. Y bueno, tenemos que buscar aquí alguna cosa, tenemos que ver a informar a la capilla de refugio, tenemos que ir a la capilla que está aquí dentro e informar. Pero, ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos primero a explorar un poquito lo que es Refugio Celestial, que hay mucha chicha por aquí y se puede saquear muchas cosas, aquí hay bastantes cosas para clastear. A ver, esto de aquí es la... no, tenemos que hablar con esta para que no lo desbloque. Venga. Si tienes Lirium para vender, Comandor Color está enviando todas las compras. Oh, eres él. Sí, soy yo. Enquisición, cortomaster. Estoy haciendo lo que puedo para desplazar a esta maldita. Si encuentres lo que necesito para llenar una de mis requisiciones, me aprecio que te traigo. No vamos a hablar de cuál es el trabajo, ya veis cómo estáis aquí, no vamos a hablar. Los requerimientos nos dan como pequeñas misiones de recolección de suministros o plantas o minerales o lo que sea para fabricar determinadas cosas que aumenten el poder de la Inquisición en la zona. También nos dará a nosotros un beneficio en forma de poder, el cual luego podemos usar en el tablero de misiones, que luego veréis el tablero de misiones. Háblame de los requerimientos. ¿Qué dijiste cuando mencionaste las requerimientos? Estoy haciendo esta Inquisición con lo que tenemos, pero no somos un ejército real. Estamos cortados en materiales, así que he puesto un list de requerimientos para cualquier cosa que pudiera ayudar a nuestros pueblos. Aquí, veis un vistazo. Si encuentras un poco de arroz y un buen sitio de logro, tal vez Harit puede obtener a nuestras trupeas mejores armas. Y los encargos especiales. Vale, adiós. Muy bien. Y aquí, como veis, por ejemplo, tenemos que conseguir 5 de hierro. Ya tenemos 5 de hierro. Y tenemos que buscar un puesto de talla. De tala. De tala. Vamos, un puesto de leñadores, ¿no? Vamos a buscar un puesto de leñadores. Para eso tenemos que salir de la zona, claro. De refugio, por así decir. Esta es una tienda. Secret. Eh, te lo agradezco. Nunca mejor dicho. Para comprar, no tenemos que hablar directamente con ellos. Tenemos que ir a la mesa. Ya ves. Comprar, vender. Bueno, bien. Pues vamos a mirar a ver si hay algún arma que nos pueda servir. Gran hacha. Gran hacha tosca. Este nos mejora algo. 79. Y tiene un hueco de runa. Eh, probaría. Un escudo reforzado. 8. Y también nos sube. ¿Tenemos dinero? Sí, tenemos dinero. O sea, con lo cual podríamos comprarlo. Este es de dos manos. No me va a hacer... No lo necesito. Pero bueno, vamos a comprar este hacha. Ya que nos mejora en todo prácticamente, nos mejora el daño, 4% de probabilidad de crítico, vale, pues sí. Y el escudo, pues también. Eh, 3% de defensa física igual que el otro, 30% de defensa delantera igual que el otro, pero mejor. Así que vamos a comprar uno de cada. Así que vamos a comprarnos uno de cada. Armaduras. Eh, como veis, esta, esta armadura, armadura de infantería de la Inquisición, en el primer gameplay, tanto con Mikunari como con la maga, no me salía bug y me salía como... no me salía la skin de la armadura. Era una cosa muy extraña, nunca lo comprendí. Eh, no me da ningún bonus, ¿verdad? Tiene más armadura, pero me da voluntad y yo no quiero voluntad. Eh, yelmo de las marcas libres, 3 de voluntad. Mmm, vale. Sombrero de aventurero. Hostia, este me da más cositas. Me da salud. Pero me quiera defensa. Tampoco mucha defensa. Pero me da 18 de salud máxima, me sube el arma dura y me da bastante salud. Con lo cual, yo creo que este sí que me lo voy a poner. Anillos no hay. Módulos. Eh, módulos son como las piezas que podemos mejorar en las armas. Estas son todas para Bianca, o sea, el arma de Barrick. Que las vamos a ir comprando ya para cuando... para luego. O sea, para ponérselas luego a Barrick. Eh, aquí, aquí y a ver. Ok, material de fabricación, objetos valiosos, diagramas de armas. Vamos a hacerlas nosotros también. Armaduras, pipapú, ya está. Vale, muy bien. Vamos aquí, inventario y nos equipamos. Nos ponemos el hacha. El escudo. No, es este escudo. Ahí está. Y el casco que acabamos de pillar, que es este, que nos da bastante salud. Con lo cual, a Cassandra podríamos ponerle este. A ver, a Cassandra, solas. Solas, tiene casco. Pero si lo ponemos, porque sí. Y ya está. Armadura. Pero a Cassandra sí que podríamos poner armadura. Quizás. Cassandra. Tiene la cota esta. Cota de defensor. Esta baja la defensa, pero sube la armadura. Esta no. Y esta tampoco. Y quizás podríamos poner el arma que yo tenía antes. El lucero de Alba. Si le sube alguna estadística. No, porque este le da 4% de ataque. O sea. Si lo pongo. No. No, vamos a seguir con la espada así. Y el escudo. No, vamos a seguir así, tal cual. Vámonos. Átomos. Vámonos, chumachos. Venga. A abrir. Un momentito. Bueno, pues sigamos. Para aquí, a la izquierda, está el herrero. Que no sé si lo tengo ya. Aquí estaría el que vende los caballos. Saquemos. Brazalete de cota de defensor. Muy bien. A ver si tenemos por aquí algo más. Saquear. Espada militar. Onice y piedra de verano. Perfecto. Vamos a verla con él. Igual nos da alguna misión. Bastante bien. Estudio y warm. Es perfecto. Good. Well, it's gone bad. Stock armor and blades are good against bandits. But we're not fighting bandits. Mike here will receive you from demons, apostates, whatever this world throws at you. Son. You need custom work. Something special. You bring the materials to us. We'll make it happen. Vale, pues adiós. Cuando queremos crear una armadura de cero, venimos aquí, fabricar la armadura y nos dice, por ejemplo, a ver, fabricación. Quitamos esto. A ver. Venimos aquí. No tenemos diagramas. Por el momento no hay diagramas. Aquí salgo yo con el casquete. No tenemos diagramas ninguno. Deberíamos de tener porque hemos cogido, me parece. Interesante. Aquí sería para fabricar armas desde cero. Tenemos la espada militar. Que nos da 56 de daño. No sé cuánto es nuestra hacha. Es de 76. Y la de Cassandra es de 48. Quizás. No, no, no. Vamos a probar para que veáis un poco la fabricación de armas. ¿Vale? Bueno, tenemos. ¿Cuánto podemos hacer la espada militar? Fabricación, sí. Sí. Vale. Depende del material que cojamos tendrá una u otra. ¿Ves? Si ponemos esta nos da más 50 de daño. 56. Esta nos da 50 de daño. Onice. Pero bueno. Piedra de verano. La cogemos con piedra de verano. Que nos hace 56 de daño. O sea, para que veáis. Nos gasta 6 de piedra de verano. Y tenemos 20. Con lo cual da igual. Cogemos Onice. Me da un poquito igual. Onice. Pues Onice. 50 de daño. Y aquí pues ponemos como un material adicional. Que nos da más bonus. Si ponemos esto nos da 4% más de ataque. 8% de bonus de daño cuando están en guardia. 4% de tumbar al golpear. Bonus a guardia. 4% de ataque. Y nos gastaría 4 de hierro. Pero como hierro vamos a conseguir a punta pala aquí ahora mismo. Pues ponemos este. Tacata. Y nos quedaría pues una espada de 56. Daño básico por así decir. Más 50. Más 4% de ataque. Nos podría quedar un arma bastante majeta. Maja. Vamos a mirarla. Espada larga brutal. Podemos cambiar el nombre. A ver. Veamos. Como nos ha quedado el arma. Incluso nos la podríamos poner nosotros. Porque. No nos baja ninguna puta stat. Ni nos sube ninguna stat. Pero mira. Por ejemplo. Cassandra. Podemos ponerle a esta. Y le subiría el ataque. Pero no. Como yo soy el puto protagonista. Me la pongo yo. Y a Cassandra le voy a poner el lucero del alba. No. El hacha. Que también le sube el ataque. Y perfecto. Y perfecto. Y ahora podemos venir aquí. Modificar armaduras. Modificar armas. Perfecto. Modificar arma. Vale. Aquí solo podemos ponerle un mango. Pero no tenemos nada. No podemos modificar nada. Porque no tenemos piezas. Si tuviéramos por ejemplo un mango. Podríamos cambiar el mango a esta espada. Con lo cual le daría otro bonus más. Hay diferentes mangos. Tipos de mangos. Hay mangos. Montones de mangos. Lo mismo al lucero del alba. Si lo podemos ponerle runa. Aquí runa solo. Y runa solo. Muy bien. Vale. Y aquí lo mismo con la armadura. Con la armadura está bastante interesante. Vale. Solo te vamos a ponerla en el... Sí, verdad. Esta no tiene para poner en ningún lado. Cada buen armadura... No tiene... No. Este no tiene equipo para nada. Pero aquí por ejemplo mirad. Si ponemos... Este sería el aspecto base de la cota de defensor. Pero si ponemos así. Y seleccionamos. Mirad los brazos. Brazales de defensor. Cambia totalmente el aspecto. Y nos da 3% de defensa física. Con lo cual en vez de tener otro ítem. Que serían los guantes. Aquí esto es una modificación a la armadura. Que nos daría modificación tanto visual como de stats. Pero no me la voy a poner. Obviamente. Quizás a Cassandra si se la pueda poner. Brazales de cota de defensor. Que pues yo lo mismo 3 defensa física. 3 defensa física. Si se la quito. Pues mirad. Los guantes desaparecen. ¿Veis? Y lo mismo aquí. Pues las grebas. Lo que pasa es que no tenemos botas. Pero sería exactamente lo mismo. Esto se puede hacer con casi todas las. Con casi todas las armas. Armas. Con casi todas las armaduras. Y bueno. Vean. Aquí tenemos ya hierro. Vamos a buscar el puesto de tala. Si no recuerdo mal. Por aquí había. Ahí hay un cofre. Aquí podemos hablar con Cassandra. Que está por ahí. ¿Veis? Mango de espadón ancho. Pero esa creo que es de. De dos manos. Raíz élfica. Como ya dije. La raíz élfica. Más que nada. Es para hacer pociones de salud. Y mejorar alguna que otra cosita. Ahí tenemos otro cofre. Hoja de bastón. Perfecto. A ver si lo hemos cogido. Ahí. Perdón. Brazales de cota de explorador. Pero de frente. Ya vamos consiguiendo cositas. No. Todavía no vamos a informar. Porque sé que tengo que buscar. Vamos a entrar aquí. Y. A coger esta misión. Venga. Que hay que ir para allá. Pero por aquí hay muchas cositas. Hay que hacer una buena. Un buen acopio de materiales. Y como veis aquí. Todos estos animales. Ahora veréis. Al matarlos casi todos. A ver. Este no. Me cago. Muchos de los animales al matarlos. Nos sueltan. Nos sueltan su piel. Y la piel la podemos usar también para mejorar las armaduras. Y crear armaduras con diferentes tipos de stats. Ya veréis aquí. Aquí nos dará piel de Nug. ¿Ves? Piel de Nug. ¿Ves? Nos daría. Pues yo que sé. Si le ponemos en un utilidad astucia más uno. Nos daría daño crítico. Si lo ponemos en alguna armadura. Pues nos daría defensa de daño a distancia. Es interesante. Matar casi todo lo que pillemos. Con lo cual por ejemplo. Si vemos un oso. Pues nos suele dar. La piel de oso nos suele dar bonus de defensa de. A daño de frío. A ver. Ahora aquí se nos sale un pequeño tutorial. De una mecánica de investigación. Bastante interesante. ¿Veis? Vale. Esto lo explico yo mucho mejor. Mirad. Cuando veis aquí abajo a la izquierda. El radar. Abajo en la parte inferior izquierda. Está el radar que está parpadeando. Lo voy a poner aquí en oscuro. Aquí. Parpadeando. ¿Lo veis? Si pulso L3. O sea la Z. Si pulso la Z. Hace así. Y me dice hacia dónde tengo que ir. Y eso quiere decir que hay un objeto escondido. Y pues lo vamos buscando. Con lo cual. Esto quiere decir que está aquí dentro. Pues aquí miradlo. Está de aquí. ¿Ves? Y aparece aquí. Escondido. Examinamos. Pasando notas. Pim pam pum. Un bocadada. Tuy. Vale. Muy bien. Pillamos más raíz zélfica. Más raíz zélfica. Más raíz zélfica. La raíz zélfica. Pilladla siempre porque es muy, muy útil. Luego cuando tengamos las pociones. Para reponer pociones no hay que comprarlas. Simplemente se rellenan usando raíces zélficas. Con lo cual. Es muy útil la raíz zélfica. Así que si no tenemos raíces zélficas. Podemos acabar muy, muy jodidos. Coño. Que por aquí. Otra raíz zélfica. Esta es una buena zona porque. Luego en la zona donde vamos a ir luego. Bueno. Que no sé si llegaremos en este gameplay. Vamos para allá. Más raíz zélfica. Vamos por aquí. Como veis la zona. Esta es una zona muy, muy pequeña. La podemos subir por ahí. Es una zona muy pequeña pero ya veis que es grande. Es bastante grande. Podemos ir hasta por allá. Pero bueno. La verdad es por donde que me subo. ¿Dónde está? Vale. Porque como no suba por aquí. Vale. Vale. Por aquí subimos. Y ahora. ¿Qué me subo por aquí? Amigo mío. Eso sí. Uff. El plataforma aquí es malo. Lo siguiente. Vale. Por aquí no puedo subir. Me quedo. Vale. Estoy tonto. ¿Por dónde había que ir? Vale. No sé. Al final. Os vais a estar riendo de mí. Dicirme. Tío. Estás tonto. Si no hay que ir por ahí. Vale. Hay que ir al puto puesto de tala. Ya me estoy liando. Mucho. Sigue el camino, Juli. Y ve por detrás de la casa. No seas... No seas lerdo. Anda, Juli. No seas lerdo. No seas lerdo. ¿Cuánto hierro? ¿Para mí? ¿Para quién sino? Y más. Y más hierro. Y más. Por abajo. A ramplar con todo. Lo bueno es que no sueles pillar uno solo. Sueles pillar uno de vez en cuando. Uno, dos, tres partes. Seis. Por lo cual te haces bastante rápido con gran parte de hierro. Vale. Muy bien. Pues sigamos por aquí. Ay, estaba tontito, eh. Muy bien. Oh, más hierro. Venga. Aquí hay un bicho. A este lo vamos a matar. ¡Oh, no! Te has escapado, cabrón. Te has escapado. Mamorazo. No, ahora no te escapas. Sí, sí te escapas. Pues tú no. ¡Oh, no! Venga. Hasta luego. Venga. Venga. ¿No me vas a dar nada? ¿No me vas a dar nada? ¿En serio? Rata, eh. Una rata. Rata de cloaca. A ver. Vamos a buscar el puesto de tala que creo que está por aquí. Puesto de tala. Puesto de tala. Ahí está. Aquí está. Puesto de tala. Acá está. Has adquirido puesto de tala. Puesto de tala localizado. Vamos a matar a uno de estos. Que estos se dejan pegar. Vamos a tardar lo que no está escrito. Pero oye. Porque encima... Yo también me lo voy a poner, hombre. Venga. 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 Brúfalo. Venga. Venga. Que esto nos dará buena parte de... Nos dará una buena... Muérete. 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 Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Ahora ya empezamos a quitar vida En teoría Que no le cae, no le cae la vida Ahora sí, ya le está cayendo Vale, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Placa Pero como veis no me baja para nada la vida Placa Placa Sé que no es necesario hacer Darle al triángulo, pero bueno Placa Placa, traca No voy a matar al otro que se ha ido para allá Pero bueno Traca, traca Traca Coño, coño la cámara Que me come Que me come Me quiere follar Me quiere... Que me enviolina No me enviolines Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Murió Murió, murió Aquí conseguimos aquí Piel de trúfalo Perfecto Bueno, podríamos seguir por aquí Pillando recursos Que me mordió la lengua Pero da igual Podemos seguir cogiendo recursos Pero bueno, no es el caso No voy a seguir cogiendo recursos Porque os aburriríais O sea, acaso Eso ya Jugaría yo un poquito A mi bola Para pillar unos cuantos recursos Para que no os aburráis tanto Mira Simplemente Voy a pillar estos tres de hierro Que el hierro siempre viene muy bien Sobre todo al principio Aunque luego acabaremos del hierro Hasta los mismísimos cojones Placa Venga, dávonos para allá Rellenamos la solicitud Y nos dará un punto de poder Y experiencia, claro Vale Creo que ya Me han arreglado Internaz Bien Bien Ya no estoy desconectado del mundo Y sí Este gameplay Esta sesión de juego La está haciendo Continuada Desde el punto anterior Podríamos hablar ahí Con un amigo Barrick El pecho lobo Pero bueno En otro momento Venimos aquí Y rellenamos la solicitud Armas de la Inquisición Venga Fabricamos el objeto Armas de la Inquisición Y ya está Y Cumplimos la misión Y nos da influencia Nos da Vale Muy bien ¿Y los encargos especiales? Esto no da igual Venga, muy bien No, no hay nada No, tendríamos que hablar ya Con este de aquí Sí, porque no tenemos ya Misiones nuevas Tendríamos que hablar aquí Y luego aquí están dos Si no, sí Luego podríamos Sifrar un poquito Bueno, aquí hay una Que es La flor Se habla con el boticario Vamos a hablar con el boticario Terminamos esta misión Del boticario Y dejaremos aquí Seguramente ya La sesión de juego Boticario ¿Qué pasa, boticario? El boticario Aquí podemos mejorar Nuestras pociones Crear nuevas pociones Cosas así Está muy bien A ver Tú que me das aquí Aquí Muy buenas cosas Consolución sobre el paciente Segundo día Pulso normal Respiración normal Sigue sin responder Se le suministra cuidadosamente Un preparado de extracto De raíz elfica Para acelerar su recuperación Se debate demasiado En sueños Murmura cosas Sobre muchos ojos Algo sobre el gris Eh ¿Es algo alentador? No lo sabemos Venga Hablemos con este Again And again And again Gracias Lo intentaré Si hubiéramos hablado Antes con este Nos habría pedido Buscar las notas De Taigen Pero como ya Las hemos encontrado Que es El objeto Que estaba Escondido Se las damos Ya directamente Bueno Primero vamos a decir Lo que Lo que le diría Nosotros Estamos bien Desde la labor De la labor Tienes más importantes De que Tienes más importantes De que Solo deseo Que me Puedo encontrar Las notas de Tejan El viejo Estaba trabajando En algo especial Él murió En el conclave Y sus notas Estaban aquí Estaban demasiado Buscados De los malos Para buscarlas Pues... vamos a dar las notas. Vale, receta adquirida, receta de poción de lirio. Ah, guay. Eh, investigar. Eres un poco de un unión, cómo van las cosas. Eh, cómo pido pociones. Vale, adiós. Muy bien. Aquí podemos equipar pociones, tenemos aquí. Vale, sí. Aquí podemos ponernos, vale. La de regeneración. Vale. Como veis aquí, para reponer las pociones se gasta una raíz élfica. Tenemos 32. Vale. Estas 8... 8 pociones, eh, son para todo el grupo. O sea, todo, no hay clase sanadora, no hay ningún mago que cure. No hay ningún mago que cure. Tenemos que aguantar todo el rato con 8 pociones. No cada uno lleva 8 pociones, no, no. Estas 8 pociones son para todos los miembros del grupo. Estas 5 sí, sí que son, eh, son de recuperación, no, no la suben automáticamente en tela a la vida. Pan, poquito a poco. Estas 5 sí que son para cada uno del grupo. O sea, son individuales. Estas son para todo el grupo. 8 para todos. 5 para uno solo. O sea, si tenemos 3 personajes, pues, cada personaje llevaría 5 pociones. Pero estas 8 son para todo el grupo. Podemos poner, yo qué sé, estas 8, pues, yo qué sé, si eres un mago, pues, te pones poción de lirio, que aumenta la magia. Y si eres guerrero como yo, pues, te podrías poner una poción de piel de roca. Y ahora mismo tenemos la receta. Aquí podemos mejorar las pociones, ¿ves? Pociones. Venga, sí. Venimos aquí, pues, poción de salud. Restablece el 368. Muy bien. Podemos aumentar la curación. Que cure más. Pero como estamos en nivel, a principio, no nos hace mucha falta. Y veis que nos hace falta un loto del amanecer. Tenemos uno. Y 29 raíces élficas. Que para esto es para una de las cosas que nos hacían falta las raíces. Por el momento no nos hace mucha falta. Porque, por el momento, estamos a niveles bajos y con las que tenemos, sin mejorar, vamos sobrados. Las de regeneración, pues, lo mismo que se enseña aquí. Una raíces élficas real, no tenemos ninguna. Y serían 18 raíces élficas normales. Aumentar curación, aumentar sanar en proximidad. Es la leche. O sea, vamos a aumentar las granadas. Códice bloqueado. Mejorar pociones. Lo dicho, ya hemos hecho esta misión. Misión completada. La flor y nata de refugio. Perfecto. Misión completada. Misión completada. Guay. Muy bien. No nos han dado nada, ¿verdad? Inventario. Armas. Ah, bueno, sí. La he echado esta, pero está, me parece que es de dos manos. Sí, de dos manos. Armadura, que nos han dado un casco nuevo, pero esta tampoco la puedo usar. No, es un Vitar, esto es para Kunaris. Materiales. Aquí es todo el material que vamos pillando. Las mejoras. Que esas tenemos que poner en... Bueno, ahora vais a ver cómo se ponen las mejoras, ¿vale? Os lo pongo en un momentito con la ballesta de Barrik. Y dejamos el gameplay. Y también las mejoras, tanto de armas como de armaduras, también cambian el aspecto visual de dicha arma y armadura. O sea, que no son solo típicas mejoras que aumentan las stats, sino que también cambian el aspecto visual de dicha arma. Modificar armadura, modificar arma. Ponemos a Barrik. Nos vamos aquí y seleccionamos a Bianca. Mirilla. ¿Tenemos mirilla? Tenemos mirilla. Como veis, este es el arma de Barrik por defecto. Ya ponemos mirilla. Como veis, sin mirilla. Espera, vamos a ponerla un poquito así. ¿Con mirilla? Sin mirilla. Y la mirilla nos sube 3% de probabilidad de crítico. Con lo cual se la ponemos. El mango, que es el cacharro este donde se agarra con la segunda mano. ¿Vale? ¿Tenemos? Sí tenemos. Ahora veréis cómo cambia. ¿Veis? Ha cambiado. Físicamente cambia y nos da más 3% de astucia. No, más 3% no. Más 3... Ahí. Perdón. Me doy más 3% de astucia. Brazales. O sea, los brazos de... De la... De la ballesta. Ven. Tenemos. Claro, lo que tenemos. Las palancas. Palancas de bien K1. Como veis, cambian también físicamente. Estéticamente cambian. Y nos da más 6% de ataque. Más 12% de bonus a crítico. O sea, como veis. Takata. Nos sube daño de 51 a 57. El barrik no puede llevar otro arma. Con lo cual tenemos que ir mejorando poco a poco y progresivamente a Bianca. Luego podemos ponerle una runa. Pero no tenemos runa. Las runas, pues ya sabéis. Esas son runas de fuego. Para que haga daño de fuego. Daño de electricidad. Ya sabéis. Confirmamos los cambios. Y ya tenemos aquí a Bianca. La nueva Bianca. Con su mirilla. Su nuevo agarre de abajo. Y sus palancas. Eso es. Sin más. Y, por ejemplo, aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? O sea, a ver. Como tenemos esto. O sea, ponemos otra vez a Cassandra. Venimos aquí. No, grepas no tenemos. Brazales, saleremos estos. No haríamos nada. Pero barrik no tiene nada tampoco. Vendríamos aquí. No sé si tenemos... Equipado por Rootark. ¿Por qué no me dejas? Vale. No tenemos mejoras disponibles para esto. Sería para... No. Para el bastón de hielo. En teoría sí que tenemos. Interesante. Bueno, no podemos hacer nada. Así que, bueno, señores. Espero que os esté gustando. Este vídeo ha sido... Más que... Gameplay. Directo ha sido... No sé. Se podría decir que ha sido más... Explicativo. O algo así. No sé. Si os esperáis un poquito más de acción. Aquí ha habido muy poca acción hoy. Pero sí que os he explicado bastantes cositas. Y bastantes... Mirar esos dos tembleques. Les ha dado el Kike tembleque. Os he explicado bastantes mecánicas del juego en sí. Como por ejemplo la mejora de armas. La mejora de armaduras. El sistema de crafteo. El sistema de... De... De adquisición de mejoras en global para la Inquisición. Creo que os he... Os he dado alguna que otra... Algún que otro dato jugable sobre el juego. No he jugado demasiado. Pero sí os he dado algunas cosillas interesantes sobre el juego. Bueno, lo dicho señores. Nos vemos en el próximo vídeo. Sesión de juego. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando cada vez más jugar con mi amigo Ruttag. El enano de barba poderosa. La barba pegada en el enano. Es una barba habladora. De entidad propia. Pero que está pegada en un enano. O sea, no es un enano. Es una barba. Pero que está pegada a un enano. Sin más. Lo dicho señores. Si os ha gustado ya sabéis. Darle like, favoritos, comentar. Siempre comentar para bien o para mal. Y suscribiros si no lo estáis ya. Y yo ya me despido. Que me duele la voz. Me duele la voz. Si la voz duele. No, la voz no duele. Me duele la garganta. La gragranta. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima señores. Adiós. Paz. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.